60 fueron confirmadas. Las 60 confirmadas pertenecen a los municipios Bayamo con 38, Campechuela 1, Cautocristo 2, Guisa 5, Jiguaní 12 y Manzanillo 2. Dentro de las muestras de Bayamo, pertenecen a 14 al René Vallejo, 12 al Policlínico Jimmy Girse, el Bayamo este 9 y 3 al 13 de marzo. Campechuela, el caso de Campechuela es del centro de Campechuela, el caso de Cautocristo es cabecera municipal. En el caso de Guisa es uno de la Nenita y el resto es de la cabecera. En Jiguaní son 7 de Santa Rita, uno de la Comunidad Turcios Lima y 4 de la cabecera de Santa Rita. Y Manzanillo son del centro de Manzanillo. Como yo lo referí ayer, como ven, sigue el incremento del número de casos y continuará de esa misma forma en los próximos días. Tenemos ingresados 1.212 pacientes, de ellos confirmados activos dentro de la provincia, 153 y 39 fuera de la provincia. Como sospechosos, tenemos 250 pacientes y 770 como en los centros de contacto. La provincia acumula hoy ya un total de 866 casos confirmados, autóctonos 747, viajeros 119 y en la edad pediátrica ya suman 75 pacientes. Recuperados desde que comenzó la epidemia hasta ahora, 713 pacientes. En cuanto al seguimiento de los casos que tenemos hoy en los diferentes centros hospitalarios, tenemos en el Hospital Celia Sánchez Manduley como sospechosos, cuatro graves y un crítico con evolución estable. Y en Santiago de Cuba un paciente crítico estable. Esa es hoy la situación que tenemos epidemiológicamente en la provincia. Como todos vemos, una situación bastante compleja que nos obliga a ser cada vez más exigentes, a trabajar cada vez esto con más rigor y con más exactitud. Por lo cual, nuestro sistema está tomando una serie de medidas que incluyen el incremento de la inspección sanitaria estatal, el incremento del control a todos aquellos procesos que estamos llevando a cabo, fundamentalmente la pesquisa activa. Ayer aquí explicaban los directores de cada policlínico muy bien todo lo que se está haciendo en materia de la pesquisa en las áreas, aún insuficiente, aún insatisfecho, porque siempre que haya una insatisfacción de la población, siempre que haya una queja, no vamos a estar conformes. Y el objetivo es disminuir al mínimo la insatisfacción de la población y hacer las cosas bien hechas. Hoy, cuantitativamente, no es un problema ya la pesquisa, pero sí sabemos que todavía tenemos muchas brechas y muchas dificultades en la calidad, por lo cual nosotros estamos intensificando el control a este tipo de actividad. A su vez, nuestro ministerio ha mandado un equipo también de personas expertas, asesoras que están desde la noche de ayer de conjunto con nosotros trabajando este tema. Se intensifican todas las actividades en cada centro, todo el rigor. Se han aperturado nuevos centros de aislamiento, centros lo mismo para sospechosos que de contacto, teniendo ya en cuenta el número de casos que sigue en incremento. Significar aquí que en el caso de cada vez que tenemos que aperturar un centro, es un centro, ratifico que no es un centro que está diseñado para ser un hospital, generalmente son instituciones de educación, y llega a través de este medio también a nombre de los trabajadores de la salud, en nombre de los trabajadores de la salud, al sistema de educación, a nuestra dirección provincial de educación y municipal, como ha puesto todo, todo su centro, no solo el centro, los trabajadores de educación que se han mantenido ahí, de conjunto con los trabajadores de la salud, trabajando en cada uno de estos centros. Repito, son centros que se adaptan, son centros que muchas veces cuesta trabajo adaptarlos, porque no cumplen ningún requisito, de lo cual hoy se pide, se establece para estos centros, lo que nos obliga a tomar una serie de medidas, nunca va a ser como la casa. Le pedimos cooperación a la población en cuanto a la disciplina que hay que mantener en estos centros para evitar el deterioro de los mismos. Y bueno, seguir trabajando, trabajando en base a eso, pedirle confianza a la población y pedirle también el protagonismo que tiene que tener la población, la comunidad en este sentido. Recordar, como yo lo digo todos los días, que la palabra de orden es disciplina y autorresponsabilidad. A partir de la información que, como siempre, de manera maestral nos brinda la doctora Kenia, transmitir la siguiente consideración. En las cientos de llamadas y de mensajes que registramos, hay cuatro tendencias que tienen mucha coincidencia con lo que acaba de explicar Kenia y quiero abrirlas. Las llamadas y los mensajes se concentran en lo siguiente. Todavía persisten muchas quejas de las pesquisas que si por aquí llevan tantos días que no pasan, que la prueba me dio positivo y no me han venido a recoger. En fin, en ese escenario del pesquizaje, los resultados, incluyendo las recogidas y las altas, y las altas en los centros de aislamiento, hay un peso significativo de llamadas y mensajes. Lo conciliamos anoche incluso con el gobernador, que también la tendencia principal de las llamadas a su oficina, a su celular, están por ahí. Segundo, en menor medida se manifiestan irregularidades en los centros de aislamiento, pero se manifiestan el almuerzo tarde, la llamada de que faltó esto, la leche del niño, en eso también nos ocupan tiempo las llamadas. Y también desde el punto de vista de la asistencia médica, nos suben también llamadas en los centros de aislamiento. Recuerden que estoy dando las tendencias de las llamadas de nuestro pueblo, que siempre tiene un porciento altísimo de razón, o toda la razón. ¿Entienden? Es decir, de esa parte, la asistencia médica en el centro de aislamiento llegan. Hoy mismo que me entendí, que llevo dos días aquí, no me han dicho el resultado del PCR. Las otras son reclamos y críticas, y unel, de la población a las indisciplinas sociales. Mucha gente pidiendo que apretemos al máximo y que no permitamos circulación de personas, que no permitamos ningún desorden ni concentración de personas para resolver este problema, pero en grandes cantidades. Y ya la otra tendencia, son problemas puntuales, relacionados con, por ejemplo, la venta de cloro en Jiguaní, que el punto tal de la TRD no lo han abastecido en tal poblado, que los vendedores de los negociantes, las piñuelas están agaparando el cigarro, ya cosas que son muy puntuales que pudieran o no tener con la COVID. Y enfatizo en eso, porque Kenadá ha hecho un recorrido del momento en que estamos y de la calidad de lo que tenemos que hacer. Ha sido muy clara, y de la calidad de lo que tenemos que hacer, y ha llamado la atención en el protagonismo de nuestro pueblo, en mantener la disciplina, incrementar el distanciamiento, el aislamiento, para lograr salir en el menor tiempo posible de esta situación. Gracias, secretario. Doctora, una paciente que dio positivo a la tira rápida fue aislada en un centro de aislamiento.